¿Qué tal? Buenas noches. Hoy sube al cielo de 101 Televisión Sevilla el hermano mayor del cachorro, José Luis Aldea, que estará con nosotros en tan solo unos minutos y posteriormente en la segunda parte de este programa 101 Televisión Sevilla le rendirá un homenaje a Alberto Gallardo, capataz de la Virgen de las Angustias, de la Pastora de Cantillana, del Misterio de las Aguas, de la Hermandad del Valle o del Buen Fin que falleció el pasado 14 de agosto a sus 90 años de edad. Quedan tan solo 177 días para Semana Santa. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Antes de que comience la entrevista con el hermano mayor del cachorro, quiero saludar a dos personas que son muy importantes en la realización de este programa. Daniel Ruiz y Sergio Pro nos saludan desde 101 Televisión Sevilla. Amigos, ¿qué tal? Compañeros, ahí están viendo a nuestros compañeros de realización que hacen posible este programa cada miércoles a partir de las 10 de la noche. Por cierto, a ver si la semana que viene puedo hablar con vosotros para que nuestra audiencia también conozca vuestra voz. Muchas gracias, reitero, amigos y compañeros, por hacer posible este sueño que abre su ventana cofrade cada miércoles a partir de las 10 de la noche. Y ahora sí, tengo el placer de saludar, como yo digo, al hermano mayor del año, al hermano mayor del cachorro, José Luis Aldea. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido al cielo de 101. Buenas noches, hombre, tanto como el hermano mayor del año, pero bueno, aquí estamos. Bueno, en primer lugar, José Luis, tú sabes que yo habitualmente, si me permite estutearte, no suelo contactar y no suelen venir a este programa muchos hermanos mayores porque por diversas razones pienso que ocupan un perfil que no siempre es positivo en las televisiones o no siempre suma a lo que queremos ofrecer. Pero en este caso, al igual que la semana pasada con el hermano mayor del gran poder o con el de la estrella en la temporada pasada, pienso que hay mucho que contar. Pienso que a esta hora de la noche hay muchísimos telespectadores que tienen mucho interés por conocer la actualidad de, para mí, la hermandad del año. ¿Por qué? Por ejemplo, porque el Cristo de la Expiración ha salido en tres ocasiones, la Virgen del Patrocinio lo hará Dios mediante en el próximo mes de noviembre. Y si soñamos, podemos encontrar al Cristo de la Expiración en Roma en 2025. También quiero darte la enhorabuena a ti y a tu Junta de Gobierno por la valentía, por la ilusión, por el cambio, por todo lo bueno que estáis haciendo en prácticamente estos dos años que lleváis al mando de la hermandad del cachorro. Es necesaria la gente joven, son necesarias las nuevas ideas en las hermandades y por todo esto, para mí, pienso que hoy tenía que abrir el programa contigo, así que mi agradecimiento y mi enhorabuena. Muchísimas gracias. Lo cierto es que yo estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que dice, porque yo siempre, desde que tomamos posesión, ahora un par de años, algo más de dos años, la Junta de Gobierno de Nuevo siempre hemos intentado aunar, porque yo creo que es la manera en que las hermandades, hay que tener siempre un pie puesto en la experiencia de los años, de las personas que saben lo que significa una hermandad a través de los años, y por supuesto la sabia nueva que vaya aprendiendo esos valores y a su vez aporte en las nuevas ideas que lógicamente todos cuando somos más jóvenes tenemos. Y la suerte que yo tengo es de tener una Junta de Gobierno implicadísima con su hermandad, que trabajan todo lo que pueden y mucho más para que este año, si Dios quiera, acabe cuajando de una manera que ni en los mejores sueños hubiéramos podido imaginar, que llegase a cuajar este año del patrocinio como nosotros estamos viviéndolo allí. Hablaremos posteriormente de la Virgen, pero vamos a hacer como el orden lógico de la cofradía, primero vamos a hablar del Señor, del Cristo de la Expiración, y luego llegaremos a la Virgen. Además, una gran noticia que ha sido del calado y del acierto de todos los cofrades que la han celebrado muy positivamente. Vamos a recapitular. Inicios del mes de septiembre. Se publica en la prensa que hay una propuesta de la cofrade malagueña Paloma Saborido para que el Cristo de la Expiración vaya a Roma en el año 2025, concretamente el 17 de mayo, para formar una procesión conjunta con la Virgen de la Esperanza de Málaga. Esto se publica a inicios del mes de septiembre. Este es el inicio de la historia. El motivo es el año jubilar que celebra la Iglesia en 2025. Y bueno, quería comentarte cómo os pilló esta noticia cuando la leísteis en la prensa. ¿Sabíais algo previamente? Claro, claro que sabíamos algo previamente. Nosotros hubo una toma de contacto inicial con Paloma, que se presentó como miembro de una comisión del Vaticano, y allí se puso sobre la mesa esta cuestión. Y obviamente la hermandad dijo en un inicio que esto, pues, hay que someterlo a estudios e ir caminando, sin que eso suponga en absoluto, a día de hoy, ninguna certeza sobre nada. Como cualquiera de los que nos estén viendo ahora mismo puede imaginar, algo así necesita resolver una cantidad enorme de incógnitas que se nos puedan plantear, tanto de índole presupuestario como de… Bueno, cualquier confrade se puede imaginar lo que esto implica. Si ya sabemos lo que implica una confradía, un Viernes Santo, pues imaginemos lo que sería un traslado de ese nivel y de ese calado. Y a día de hoy, pues, no es que haya mucho más. Además, todo este tipo de cosas, lógicamente, son cosas que se tratan con mucha discreción. Yo de las pocas cosas que me preguntó algún periodista directamente, ¿ha habido ese contacto? Y digo, claro que ese contacto ha habido. Imagino para consultar esa predisposición de la hermandad, ¿no? Para que no se entere por la prensa, ¿no? Imagino. No, es que la hermandad no se hubiera enterado nunca por la prensa, porque si la hermandad no llega a decir, a manifestar, digamos, a ser proclive, a estudiar el tema, no hubiera seguido eso ni siquiera para adelante. A mí me sorprende también que pocos días después de conocer la noticia, a inicios de septiembre, se publica una fotografía donde se comenta que tanto el presidente del Consejo, Paco Vélez, como el vicepresidente, Pepe Rodapeña, han sido incluidos en esa comisión organizadora del Año Santo en la Iglesia. Imagino que será por la relación del Cristo de la Expiración, ¿no? Porque si hasta el momento la única integrante española era Paloma Saborido y justamente cuando se conoce esa noticia, se incluye a estos dos cofrades, imagino que está relacionada, ¿no? Hasta donde yo sé, eso es una cuestión que estaba decidida incluso previamente la incorporación de Paco y Pepe. Yo creo que también la importancia tremenda que tienen las cofradías en la diócesis de Sevilla es algo que ha motivado que también desde la propia Roma hayan estimado conveniente que hubiera dos personas de Sevilla en dicha comisión. Pero ya te digo que esas son cosas internas de la comisión que yo ahí obviamente no desconozco. ¿Qué te comenta el presidente del Consejo, el vicepresidente? ¿Cuál es la sensación que tienen ellos? ¿Cuál es su postura respecto a esta posible salida? Bueno, pues la lógica que pueda tener yo mismo y todos los cofrades así que eso de llevarse a cabo, suponiendo que se superaran las incontables dificultades que nos podemos encontrar por el camino, sería un hito histórico. Eso no se le escapa a nadie. Pero poniendo muy claramente los pies en la tierra de que hay muchas, muchas, muchas cosas que solventar. Luego, también es importante ir analizando paso a paso y a día de hoy en qué se ha avanzado. Es decir, ¿ha llegado algún tipo de invitación? ¿Ha habido algún tipo de contacto con la comisión organizadora entre el hermano mayor y la comisión? ¿Qué más ha habido desde esa noticia del 5 de septiembre? Pues no mucho más, la verdad. Porque además os podéis imaginar que yo, en fin, entre eso, que fue una incorporación... Bueno, yo ya agosto parece que fueron hace cuatro años. Eso fue llegar y encontrarte con esto. Con esto, más estamos trabajando muy intensamente en una exposición que se celebrará del patrocinio ahora, en octubre y a principios de noviembre, en Cajasol. Más la novedad del otro día, yo es que ya nos faltan horas al día para trabajar. Y realmente no hay nada cierto ni nada destacable. Lógicamente, también desde el Consejo de Cofradías se va a trabajar para que esta propuesta siga su curso. Pero ya digo, yo me gustaría enfriar un poco los ánimos porque aunque es algo que a todos nos pueda, esto puede haber mil cosas por las que se pueda, pueda no llegar a un término. Y por supuesto, esto llegará cuando todo estuviese muy claro, pues sería un cabildo de hermano el que tendría también que tomar una decisión. Porque realmente, esta procesión extraordinaria, ¿quién la organiza? Es decir, ¿esta es una idea del Papa y del Vaticano o es una idea paralela de una comisión presidida por Fichiquela, por el Cardenal Fichiquela y otros integrantes? Es decir, ¿detrás de esta solicitud quién está? Bueno, yo hasta donde yo pueda saber, ¿eh? Ahí, bueno, el arzobispo Fichiquela está al frente del Dicasterio de la Nueva Evangelización, en la cual están encardenadas todas las hermandades. Y eso es una propuesta que surge en el seno de esa comisión que trabaja con vistas al jubileo del año 2025. Ya a partir de ahí, no sé. Pero hemos intentado vincular a que es el Papa el que está solicitando que el cachorro venga, pero como tal no es así, sería la comisión, ¿no? Bueno, es que en internet se leía cada cosa. Yo es que además no puedo ni entrar a valorar. Yo digo la realidad y lo que yo pueda conocer. Y es tal cual lo he dicho. Pero ya, si está detrás, ni idea. Hermano Mayor, entonces, ¿el siguiente paso cuál es? Es decir, ¿la hermandad tiene que esperar una invitación formal de la Santa Sede, de la comisión? Lógicamente, si eso siguiese su cauce natural y hubiera mil cuestiones que aún están por dilucidar y de las cuales no hay nada ni puedo avanzar nada, y además no debería de avanzar nada, porque como cualquiera puede entender, esto son cosas que exigen una discreción enorme, trabajo y Dios dirá. Pero en el caso de que eso llegara a buen puerto y hasta donde yo tenga entendido, pues entonces sí se produciría una invitación oficial. Que quiero recalcar que eso a día de hoy no existe. No hay invitación. No, 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 no. Eso no existe. El contacto de Paloma, ¿no? Eso llegaría el momento, si llega, en el que debería de haber una invitación oficial, claro. Otra cuestión importante, para ir poco a poco dejando este asunto atrás, es la propia hermandad. Al ser el hermano mayor, recibes miles y miles de comunicaciones y mensajes de los hermanos. Pulsando la opinión de la hermandad, ¿qué te dicen tus hermanos? ¿Qué opinión hay? Pues, obviamente, hay variedad de opiniones. Yo me atrevería a decir, claro, cualquiera puede decir que es lo que yo, al fin y al cabo, uno manifiesta las opiniones que se le hacen llegar. La verdad es que, para empezar, es de agradecer que los hermanos del cachorro, bueno, ni del cachorro, ni del patrocinio. Este año estamos en modo patrocinio. Los hermanos del patrocinio son muy respetuosos. No me, no, la verdad es que, bueno, el viernes pasado, que tuvimos una mensaje de difuntos allí en la hermandad, bastante importante, y sí fue la primera vez después de septiembre, que hubo muchos hermanos, de los de toda la vida, por así decirlo, se acercaron y me comentaron. Y la verdad es que hay de todo. Yo me atrevería a decir que hay mucha gente que no vería con malos ojos algo así. Siempre que se resuelvan los mil incógnitas, vuelvo a reiterar, que todos podemos tener. Que si hay un traslado, lógicamente, a Roma, aparte de todas las obviedades, de índole presupuestario, de traslado, de todo, vamos a suponer que todo eso está. Luego, ¿dónde se estaría? ¿Cómo sería la procesión? El cachorro siempre tendría que estar en un espacio cultural, como no puede ser de otra manera. O sea, resolviendo todo ese inmenso puzzle, hay muchas personas que estarían dispuestos a considerar mucho su... Que luego siempre puede haber personas que sea un no. Yo lo que sí estoy tratando de, al menos, desmontar. Es un no a priori y un no sin conocimiento de todos los elementos. O sea, yo creo que aquí hay mucho que hablar y cuando llegue el momento habrá que hablar, pero tienen que estar despejadas muchas incógnitas. Y ahora mismo, por eso digo yo que es un poco prematuro y es un poco hablar por hablar. El cachorro siempre, siempre que toma una decisión importante, escucha la opinión de la Junta Consultiva. O al menos la tiene en cuenta, ¿no? Una Junta Consultiva que también está formada por antiguos hermanos mayores, entre otros miembros. ¿Qué te transmite esa Junta Consultiva? De momento no me transmite nada, porque dicha Junta Consultiva no se ha reunido. Yo sí voy, a medida que voy hablando con muchos, con muchos de ellos sí he podido hablar. Pero como tal reunión, de todas maneras sí me gustaría, y es un poco al hilo de cosas que se leen que no son del todo ciertas. La Junta Consultiva es una Junta que se consulta, pero la Junta de Gobierno es la que gobierna, para lo bueno y para lo malo, pero no es ya solo una cuestión de reglas ni de cualquiera persona que me conozca sabe que yo soy muy dialogante y atiendo a razones y estoy dispuesto así con argumentos. Yo estoy en el blanco, en dos horas pienso negro, pero de todas maneras no deja de ser eso. Hay muchos miembros de la Junta Consultiva con los que yo he hablado y estarían encantados de que algo así se llevara a buen puerto. Hay algunos que han mostrado su disconformidad también. Es normal, ¿no? Es normal. Como yo digo siempre, en Corea del Norte no hay estos problemas porque todo el mundo pide lo mismo. Fuera de Corea del Norte es casi imposible una unanimidad y es más en cosas de este calado. Pero José Luis, a mí me sorprende que incluso ha habido medios o ha habido ciertos portales que han dado por hecho ya que el cachorro no va a ir, que ya la decisión está tomada y que están tanteando a otras imágenes. Y yo siempre que aparece algún tipo de rumor de este tipo me gusta ir a la fuente, como es tu caso, y que tú me cuentes que hay. En ningún caso ha habido ni una negativa de la Junta, ni de la Junta Consultiva, ni mucho menos un rechazo formal. No, no hay absolutamente nada. O sea, las redes, desgraciadamente, son una fuente maravillosa. Yo soy consumidor habitual de las redes, todos los que me conocen me encanta la tecnología, pero desgraciadamente todo lo que se lee no tiene la veracidad necesaria. Yo quiero imaginarme cuando tú estás en tu móvil y te envías un mensaje donde pones que el Cristo de las Tres Caídas ha sido propuesto para ir a Roma. Me gustaría ver tu reacción ante ese momento. No, pero es que no os podéis imaginar. Yo sé que es difícil de entender, a lo mejor para el que no está en el papel que yo pueda estar. Vamos, yo u otros hermanos mayores de hermandades así, de cierta relevancia y más con acontecimientos de esta importancia. Es que ya te haces un poco el cuerpo a todos. Te da igual. Y además, como yo digo, como está uno muy concentrado trabajando en 40.000 cosas, bueno, pues lo lee uno. Pero como yo digo, si eso lo firma una persona de reconocido prestigio, pues te puede llegar a preocupar. Todo depende de quién, ¿sabes? O sea, ya sabemos cómo funciona hoy día Twitter y las redes sociales, vamos, de lo que Twitter en general... Te damos veracidad muchas veces. Exactamente, que muchas veces cualquier cosa que aparece parece que tiene veracidad. O, bueno, todas las opiniones son respetables. Bueno, todas las opiniones son respetables las personas que las emiten. Las opiniones no tienen por qué serlo. Y, sobre todo, una cosa es que tú respetes unas opiniones, pero la validez y la calidad de esas opiniones no son todas iguales. No puede ser lo mismo la opinión, hablando de casi cualquier materia en la que uno se antolla, yo puedo tener mi opinión literaria sobre... Pero, bueno, estaremos de acuerdo que mi opinión no tiene el mismo peso específico que la que emita un catedrático de literatura. Y esta decisión, hermano mayor, ¿quién la tomaría? ¿La Junta de Gobierno? ¿Sería un cabildo extraordinario de hermanos? En caso de que todo siga su curso, que ojalá sea así, porque creo que una estampa como ver al Cristo de la Expiración pleno barroco en Roma creo que es insuperable. En caso de que lleguemos a todos esos trámites, ¿esa decisión final, quién la toma en la hermandad? Bueno, en una primera instancia debería de ser la Junta de Gobierno la que aprueba la propuesta. Y eso, lógicamente, se llevaría a un cabildo de hermanos. Yo sí tengo que resaltar que, igual que yo siempre soy muy respetuoso con todas las reglas de las hermandades, cada una tiene unas peculiaridades. Nosotros este año vamos a salir de una manera extraordinaria, Dios mediante, tres veces, y las tres veces lo ha decidido la Junta de Gobierno. Eso en otras muchísimas hermandades de Sevilla hubieran tenido que pasar todas por un cabildo de hermanos. O sea, con la regla en la mano no habría necesidad de un cabildo de hermanos, pero obviamente una decisión de este calado para lo que las reglas propias de una hermandad, jamás los que la redactaron no hubieran tenido nunca en la cabeza una cosa así. Esto es algo que tiene que refrendar un cabildo de hermanos, en un sentido u otro, evidentemente. Sí es verdad que parece que la historia se repite, nombres propios, traslados a otras ciudades, y en 2011 el Cristo de la Expiración también fue propuesto para presidir la JMJ en Madrid. A mí me sorprende y a la vez me relaja que sea él quien nos represente. Es decir, la iconografía del Crucificado, una de las tallas artísticas más importantes de la ciudad, a mí me reconforta mucho que sea él, que sea el cachorro, quien nos represente a la ciudad y al país de cara al cristianismo del exterior. Entonces, como te decía, en 2011, como tú bien sabes, la JMJ iba a recibir al cachorro, finalmente se tumbó esa propuesta y a mí me gustaría saber, de 2011 a 2023, ¿qué ha cambiado, José Luis? Bueno, pues yo realmente no lo sé. Yo en aquel momento no estaba, digamos, ni en la Junta de Gobierno ni en el meollo. Es verdad que hay muchas cosas que, pudiendo parecer muy similares, son muy distintas. Para empezar, bueno, y todo, por supuesto, y antes que nada, con el mayor respeto a lo que mi hermandad decidió soberanamente en aquel momento, no fue nunca habildo ni siquiera de hermano, la Junta de Gobierno, con todos los datos sobre la mesa, decidió que no era procedente y ya está. Y las cosas que decide una hermandad, y más como una hermandad como la mía, pues hasta ahí va. Pero bueno, hay cosas que tampoco hay que... En aquella ocasión el Cristo hubiera estado tres horas, cuatro horas, en un mes de agosto al sol en Madrid. Sí, indudablemente, eso es una cosa, por decir, una cosa muy, muy puntual, que es radicalmente distinta de esta situación. Lógicamente, uno tiene que tratar de salvaguardar, dar lo máximo posible la integridad del Cristo, pero como yo digo, teniendo en cuenta siempre que no tenemos, gracias a Dios, imágenes de museo. Uno se va al Museo de Valladolid y tiene maravillosas imágenes, pero son imágenes de museo, aquí son muchísimo más. La seguridad y la integridad de las imágenes nos preocupan a todos los escofrades como, bueno, casi a veces más que la integridad de una persona de nuestra familia. Pero bueno, las imágenes se hicieron y se concibieron con un fin, y teniendo unas garantías de conservación y de, en fin, de riesgo medido. Para ir cerrando ya el tema de Roma, dos preguntas muy breves. La primera, hemos leído en prensa unas declaraciones tuyas donde comentas que para que el cachorro vaya a Roma los gastos deberían estar pagados, estar sufragados. ¿Quién paga esto? Bueno, pues eso es una de las cosas que la comisión estarán trabajando para ver de dónde se sacan los fondos. Lógicamente la hermandad no tiene… Bueno, yo es que además, volvemos a lo de antes, es un poco casi hablar por hablar y especular, porque es que aquí nadie sabe, bueno, yo no sé, alguna imagen, yo creo que hubo una hermandad en Granada en el año 2000 que llevó su titular a Roma. Se me ignora absolutamente, nosotros sabemos qué es lo que cuesta una cofradía y qué es lo que cuesta una hermandad en el día a día de lo que nosotros hacemos todos los años. Yo no tengo la menor idea de lo que puede costar algo así. Seguro que es muchísimo dinero. La última de este tercer grado de Roma. A nivel personal, ¿a ti te gustaría que el cachorro vaya a Roma? Yo si todo cuajara como tiene que cuajar, si está todo garantizado, el recorrido es el que la hermandad y sus hermanos quieran, la cuestión presupuestaria y demás, a mí soñar es gratis. Sí me gustaría. Me uno a tu sueño, me uno a tu sueño y ojalá así sea. Y estaremos muy pendientes de los próximos pasos que se dan. Lógicamente todavía queda mucho tiempo, que nosotros también tenemos mucha ansia. Los cofrades como no, tenemos ansia. Es como yo le digo a algunos de los que tienen un poco el no, que yo lo entiendo, y con muchos de ellos he hablado, el no hacía a priori. Digo, vamos a ver, aquí no hay ningún incondicional, porque no lo puede haber, hay muchísimas cuestiones que despegar, pero lo que no puede haber tampoco es un no desinformado a una cosa que para mí es muy ilusionante, pero poniendo todo en el suelo. O sea, esto puede ser y puede no ser. Hay que despejar mil incógnitas. Estamos viendo ahora mismo en pantalla al Señor, al Cristo de la inspiración, saliendo desde su basílica, y lo estamos viendo como habitualmente lo recordamos, que es sin corona de espinas ni potencia. Una imagen que se repitió en el Viacruces, que salió también el Cristo sin el atributo, que son las potencias y el elemento pasionista, que son las coronas de espinas, pero sí en el Santo Antirro Grande. Te hago la misma pregunta que le comenté al hermano mayor del Gran Poder la semana pasada. ¿Qué política tiene la Junta de Gobierno para poner y quitar potencias y coronas de espinas a la imagen? Hombre, yo más que la palabra política, porque ya es que nos tienen los políticos tan imbuidos de la política, cuando la política debería ser una cosa que nos resuelva la vida. Totalmente. Sin embargo, nos tienen pendientes todo el día del telediario. Totalmente. Más el criterio, por así decirlo. El criterio, venga. Si hay un criterio, ya no digo ya de Junta de Gobierno, bueno, ya no de esta Junta, sino no estoy completamente seguro, pero no sé si fue con Paco Osorno o Rosco de hermano mayor. Digamos que ahí la iconografía clásica del Cristo, cualquiera que vea una foto de los años 50 hacia detrás, es siempre con la corona y las potencias. Pero la iconografía, es cierto que llegó un momento en la Rwandan que se prescindió de su uso y luego se ha vuelto a retomar. Yo en esto trato de ser muy salomónico, por así decirlo. Yo sé que desde un punto de vista iconográfico, desde un punto de vista litúrgico, de mil puntos de vista, lo procedente sería, indiscutiblemente, que las llevara siempre. Ahora, luego está el aspecto devocional y sentimental que los devotos y los hermanos configuran en torno a su imagen. Entonces, es una cosa que tampoco, en fin, hay años que la lleva y años que no la lleva. ¿A ti cómo? Realmente es que esto no debería ser una cuestión de gusto, pero ¿a ti cómo te gusta más? A mí con corona y con potencia. Entonces, son los devotos los que hacen que haya que compartir, ¿no? No es ni los devotos. Es la consideración, todos podemos tener una opinión. Cualquier persona que se manifiesta muy tasativa en una cosa de estas, a mí me gustaría verlo de hermano mayor. Claro. Y entonces, a ver qué. Claro. Entonces, hay que… Pues ya digo que yo, y yo lo digo, bueno, porque esto no es una cuestión de gusto, pero a la vez ha configurado una cuestión que es un criterio estético, si se quiere. Yo lo que no soy es de ninguna manera radical en ninguno de los dos sentidos, aunque a mí personalmente, ya lo digo, no tengo ningún problema en reconocer que a mí, como me parece mucho más acabado de todo punto de vista, es con corona y potencia. Bueno, yo creo que también la formación es muy importante para que dentro de los gustos también haya un porqué detrás, ¿no? Sí, sí, pero yo creo que eso luego al final es casi una especie de consideraciones que uno conviene hacia sí mismo para apoyar una decisión que a veces se toma sin que uno se dé cuenta. Yo pongo de ejemplo esto. Yo no sé por qué, porque yo a mi padre, yo, digamos, en mi hermandad, pues siempre fui un poco de la mano de mi padre que estuvo en varias juntas de gobierno. Y yo recuerdo perfectamente cuando algunos domingos íbamos a misa, a mí el Cristo me gustaba especialmente cuando tenía las pocas veces que tenía puesta la corona y las potencias. Hablo no en la salida procesionada, hablo en la iglesia. Y ya desde muy chiquitito, pues te llama. ¿Y por qué? Pues no sé. Ha elegido nuestro inconsciente, no sé. Pero tú ya tienes una posición. Y luego ahora tú puedes buscar los argumentos que apoyen la... Pero yo creo que antes escoge nuestro yo más íntimo. Bueno, este es mi caso. Puede haber personas que sientan totalmente lo contrario. Estamos viendo, además del Cristo de la Aspiración, el paso. Justamente ahora nos ha venido perfectamente este cambio porque nuestros técnicos están enfocando en las pantallas traseras el paso del Cristo de la Aspiración que fue reformado en la Semana Santa del año 2022 por José María Leal Bermúdez. ¿Vosotros estáis satisfechos al 100% con esta reforma? ¿Podéis descansar ya tranquilos con este cambio? Yo desde luego estoy tranquilísimo. Mira, este año, que lo hemos podido... Bueno, no lo hemos podido ver porque yo tengo la suerte de ir en los últimos años delante del paso. Entonces yo he visto la primera vez que ha salido, la segunda, la tercera. Pero claro, el viacrucis ha permitido que muchísimos hermanos que no lo han visto en la calle nunca, porque van formando parte de la nómina, lo vean en la calle. Y han sido legión los que hablaban de que el cambio en la calle era radical, que era lo que se buscaba. Hasta el punto de que se ha conseguido lo que muchas veces es el mejor de los indicadores. Nadie hablaba del paso. O sea, el paso ha desaparecido. ¿Y eso? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues el diseño que se le ha otorgado, el bajarle un poco los candelabros, ya digo que aunque parece que fue una reforma gigantesca, han sido unos cuantos elementos claves con el asesoramiento de la comisión que se creó a defecto y siempre Pepe Leal, nuestro hermano Pepe Leal, detrás de que todo resultara como él imaginaba, los que han permitido que desde luego en la calle, es que el Cristo ahora parece que vuela por encima del paso, pero es que desaparece el paso, es la realidad. Por cierto, ¿cómo es el estado actual de la imagen del Cristo de la aspiración? ¿En qué estado de conservación se encuentra actualmente? Pues muy bien. La verdad es que este verano hemos tenido también oportunidad de tenerlo abajo una serie de días. Se le han hecho unas pruebas radiológicas y demás para ver el estado interno y demás. Y la verdad es que el Cristo está en un estado, afortunadamente, y a Dios gracias, magnífico. Bueno, pues nos alegramos muchísimo de que así sea y que, bueno, también a la hora de hacer un traslado a Roma, es fundamental el estado del Cristo, ¿no? Estamos hablando de que se podría someter a muchísimas incógnitas en cuanto a la logística y al transporte y si el protagonista no está bien, pues estoy seguro que esas facilidades no serían las mismas. En el mes de mayo cambiasteis de banda a la banda de música de La Puebla del Río. Yo sé que este tema es un poco reincidente, pero como tú y yo no nos hemos visto hasta ahora, pues me gustaría preguntarte varias cuestiones. Sobre todo porque desde mayo hasta ahora ha habido ciertas novedades muy importantes. ¿Tú piensas, hermano mayor, que el hecho del cambio de banda y el hecho de la desvinculación con presentación al pueblo ha influenciado indirectamente en que la hermandad de la estrella y la hermandad del divino perdón de Alcosa motiven ese cambio de banda? ¿Crees que después de que vosotros la hayáis hecho, las otras se hayan sentido un poco arropadas? Pues no te sabría decir en absoluto, ni es algo en lo que yo deba, lógicamente, manifestar ninguna... Lo ignoro totalmente. ¿Por qué el repertorio del Cristo cuando llevaba cornetas y tambores era tan restringido? Bueno, porque si considerábamos que, y hablo casi en primera persona, el Cristo es una de las grandes devociones de Sevilla, yo también soy músico, obviamente no tengo nada que ver con las bandas, ni estoy en las bandas y demás, o sea, yo tengo una sensibilidad especial con la música, igual que puedan tener cualquier integrante de cualquier banda. O sea, digamos que se está también casi obligado y de una manera natural, se quiera o no se quiera, a evolucionar y a introducir nuevos registros, nuevas maneras. O sea, yo siempre digo que siempre hubo una primera vez para todos. Pero es verdad también que el Cristo es el Cristo. Y el Cristo, yo a él, a ver si encuentro la palabra apropiada, las cosas arriesgadas, o sea, un poco, no le van. Al menos esa es mi opinión. Entonces, siempre hemos tratado de que sea un repertorio muy clásico, muy asentado, que a las personas lo tengan en el oído. Yo digo que siempre las cosas, siempre hay una primera vez que algo puede ser un poco chocante y a la vuelta de 30 años es clásico. Bueno, pues cuando algo es clásico, probablemente le encaja al Cristo. Pero otro tipo de novedades y de no es lo que más le va. En cualquier caso, es una cuestión del criterio de la Junta que en cada momento está al frente y desde luego, desde que yo también tuve así un poquito, entre la Junta y demás, pues fuimos reconduciendo un poquito el repertorio hacia el que hemos considerado más adecuado. La verdad que es un lujo hablar de música con alguien que sabe de música. Y a mí me gustaría conocer tu opinión sobre todas aquellas personas que dicen que el hecho de que una banda de música acompañe a un crucificado es una moda nueva, de personas que quieren pasar a la historia. ¿Tú qué piensas? Bueno, pues la verdad es que yo no quiero pasar ninguna historia. Yo simplemente hemos hecho lo que hemos considerado. Yo lo he dicho muchas veces, no me importa repetirlo de nuevo. Es algo que muchas veces se ha comentado allí en el Senado de la Hermandad en conversaciones como en tantas hermandades pueden hablar de otros asuntos, como una ilusión derivada del hecho del año 82 que se vio. Yo este año, esto era una cosa que una situación extraordinaria como era el de Santón Tierra Grande nos permitía ver algo con lo que muchos habíamos especulado en multitud de ocasiones. Lo que no me imaginé jamás, ni yo, ni ninguno de los miembros de la Junta de Gobierno es que fuera a resultar como resultó. Eso fue una sorpresa. O sea, si yo mi expectativa era disfrutar, ¿sabes? De 0 a 10. De un 10, el resultado para mí fue 100. Fue increíble. ¿Alguna marcha nueva? ¿Alguna nueva incorporación para el repertorio del año que viene? La verdad es que no. Claro, mucho, bueno, cosas, en fin, yo no estoy muy al tanto de esas cosas, pero claro, tengo gente joven alrededor de la Junta que se encargan de hacerme llegar las informaciones que puedan circular de tal repertorio. Hay que tener en cuenta que en aquel momento las horas con las que el Cristo podía estar en la calle con música eran muy limitadas. Entonces, claro, eso te restringe. Pero bueno, que el repertorio que vaya a llevar en adelante y al menos mientras sea mi responsabilidad será muy parecido con otras marchas que pueden estar perfectamente en esas síntomas. Por ejemplo, ¿qué marchas te gustaría escuchar detrás de tu Cristo? Bueno, mira, por decir, hay gente ayer en la hermandad que le encantaría tocar a lo mejor la marcha de Isaura, que creo que cumple ahora 100 años, una marcha un tanto desconocida que fue de las primeras que metió música coral incluso. Bueno, ese tipo de cosas. A mí no, yo te voy a decir la verdad, no es una marcha que a mí me entusiasme, pero bueno, cuando uno está 12 horas en la calle da mucho margen a muchas cosas que no te da margen a una situación absolutamente histórica que era también a modo de prueba, por así decirlo, como los ordenadores y que en el repertorio hubo que ser absolutamente quirúrgico. Repertorio exquisito. Pero trajo, digamos, de nuevo a los oídos, marcha que en rarísima ocasión se escuchan ya en la calle, que fue soberbia. O sea, es que tanto la música potenció al infinito, si cabe la expresión, al Cristo, como el Cristo hizo que las marchas cobraran una nueva dimensión. Sí. Hermano Mayor, dime una banda de cornetas y tambores que te guste mucho y no sea la presentación al pueblo de dos hermanas. Un gusto personal. Te he dicho, hermano Mayor, pero ahora quiero que hable José Luis Aldea. ¿Qué banda de cornetas y tambores te gusta a ti? Verá, tú, yo confieso que yo no soy la persona que más sepa del mundo de marcha, ni siquiera de palio, de Cristo infinitamente menos. Yo lo que sí te digo ya, pero como una cuestión puramente de músicos. Yo sí sé cuándo una banda está perfectamente afinada, está empastadísima. Bueno, las que todos podamos tener. Yo no oigo mucha, yo sí, o sea, por supuesto, tres caídas y guerreras siempre están ahí. ¿Y Rosario de Cay? ¿Te gusta Rosario de Cay? Este año yo juraría que tuve ocasión de escucharla, me parece, por los palcos y me sorprendió la afinación y el empaste y la potencia. De hecho, pregunté, ¿esta qué banda es? Pues yo no tengo ni idea de esas cosas. Dicho con todo el respeto, que uno no puede entender de todo. Pero si cuando uno... Otra cosa es que los repertorios a mí me puedan gustar o no. Pero, indudablemente, cuando hay una banda que suena bien y hay mucho trabajo, se nota. Por cierto, has sido un hermano mayor, que has protagonizado al fin y al cabo uno de los cambios musicales más importantes de la historia reciente de nuestra Semana Santa. Y vuelvo a sacar tu lado personal para que me cuentes qué te parece todo el movimiento ultra que se forma alrededor de las bandas en referencia a los cambios, ¿no? Actitudes de equipos de fútbol, actitudes de partidos políticos, actitudes de hooligans, actitudes violentas. ¿Qué te parece el show mediático que se está formando en los seguidores de las bandas de Cristo? De Cristo. Hombre, yo sí lo he vivido en carnes propias. Yo sí tengo aquí que ser claro y serio porque, además, yo creo que es una cuestión de responsabilidad incluso que a las bandas son las que deberían también de tratar de promover o incluso censurar determinadas actitudes porque hoy día las redes sociales ponen al alcance de cualquiera una plataforma magnífica para que se desquiten como, bueno, como la analogía futbolística, el que va un domingo al campo de fútbol a deshacerse de toda la atención, pero claro, que al final es que se... Yo siempre digo que, bueno, las opiniones están muy bien, dichas con respeto, más estamos en hermandades. Es que, claro... Estamos en un ámbito que tendríamos que dar más ejemplo aún. Y ha habido muchas actitudes y muchos comportamientos desafortunadísimos. O sea, directamente ha habido cantidad de insultos que puede parecer. Y yo, ¿cómo digo en estas cosas? Que luego realmente las mayorías... Pasan un poco como en la política. Dice uno, bueno, es que la democracia está un poco ya casi... No la reconoce uno porque estamos en manos de minorías. Siempre son las minorías muy vociferantes las que parece que se acaban de salir de frente a una multitud de personas que normalmente somos mucho más mesurados y más normales para todos. Ya está. Obviamente habrá gente que le haya gustado más, gente que le haya gustado menos, como en todo en la vida. Sí, pero es que reitero, de ahí al insulto por cambiar una banda, de verdad, me parece de perder el norte. Es decir, que has cambiado una banda de cornetas y tambores por una banda de pales. O que yo no sé a quién has matado, o a quién habéis insultado, a quién le habéis faltado el respeto. Y esto es cómo se erradica. Porque, de verdad, lo que estás diciendo es precioso. Lo que yo digo que es lo mismo que tú es precioso. Lo que dicen aquí algunos directores, hermanos mayores, sigue la misma línea de erradicar todo esto. Pero aquí pasan los años y esto va a peor. ¿Qué hacemos, José Luis, para que no nos comparen con partidos y equipos de fútbol? Pues no sé. Yo te digo que yo, la hermandad, nosotros en lo que hemos hecho tratamos siempre. Mi hermandad, no ahora conmigo al frente. De aquí para atrás, cualquier hermano mayor que haya habido, aquí se cuida muchísimo la forma. Se trata de hacer las cosas como se dice, como Dios manda. Con toda la elegancia de la que presumo que tiene la hermandad, que ahora mismo me toca estar al frente. Pero ciertas cosas no son admisibles. No digo ya a nivel ni muchísimo menos institucional. Hablo de personas. Y eso lo tienen que controlar. Quien lo tenga que controlar. Yo sé que es casi imposible. ¿Tú has sufrido? Yo no. No, porque yo ya tengo las espaldas. En fin, ya lleva uno mucho tiempo en la Junta y me da igual. Pero puede haber un hijo de una persona que sí le molesta leer determinadas cosas. Y eso sí. Claro que sí. Yo no. A mí me da igual. Vamos a hablar de cosas y de buenas noticias, ¿no? De cuestiones alegres y de buenas noticias. Y es que, Dios mediante, el próximo 26 de noviembre, domingo, va a tener lugar la salida extraordinaria de la Virgen del Patrocinio con motivo del 50 aniversario de su hechura. Además, la primera vez que va a salir extraordinariamente. Cuéntame detalles de esta salida, que todavía prácticamente conocemos la fecha y poco más, ¿no? Horario, recorrido... Sí, de todo ese tipo de cosas. La verdad es que ayer tuvimos una primera toma de contacto con la Junta de Gobierno porque, como ya sabemos, la noticia la recibimos el jueves pasado. Y, bueno, un poco perfilar, pero vamos, por avanzar cosas. Yo sé que también hay muchas personas con inquietud y seguro sé que será por la tarde. Eso no tengo ningún problema en decirlo. La hora exacta tampoco me gustaría... Algo así, no está ni mucho menos fijada, pero con las 5, las 4 y media, algo así. Porque ya teniendo en cuenta que en esa fecha ya estamos más cerca del invierno, hay menos luz solar y, bueno, es un domingo, con lo cual no queremos que se vaya la cosa a una hora desmesurada. Será por triana, eso está claro. Y la cuestión está prácticamente, vamos, seguro, llegar a la Iglesia Santa Ana ya veremos... Es un recorrido muy análogo al que hayamos podido hacer con el Viacrucis, sin que sea el mismo, ¿eh? Pero por ahí andará la cosa casi con toda probabilidad. Imagino entonces visitar San Jacinto, La Estrella, continuar por Santa Ana, Capilla de los Marineros... Un itinerario muy parecido al Viacrucis. Casi con total seguridad. Sí, genial. Por ahí andaría los tiros. Vamos a disfrutar mucho. También ha llamado la atención, tanto en el Viacrucis como en la salida extraordinaria, que la autorización de Palacio ha llegado muy tarde. Es decir, yo pocas veces recuerdo que una autorización se haga pública prácticamente dos meses antes de la salida. Y con el Viacrucis igual, ¿qué ha pasado? No, pues no sé, habría que preguntarlo a las personas que la autorizan. Sí, sí es verdad y lo tengo que decir que hay cosas que estos asuntos a veces no son fáciles. A mí me consta que también en Palacio tienen una sobrecarga a veces de trabajo derivada de la desgracia para algunas cosas y de la inmensa suerte de tener 700 hermandades en una diócesis, en una provincia como la de Sevilla. Eso da lugar a un trabajo. Es verdad, el Viacrucis sí hubo un momento que estábamos ya casi al límite, porque claro, una cosa de estar, cuesta luego mucho trabajo organizarla. Ahora, bueno, hay que tener en cuenta también que ha habido un mes de agosto por el medio, que ya sabemos que en Sevilla es absolutamente inhábil para todos. Es un mes de julio y ya está. Bueno, la cuestión, la dicha, si la dicha es buena, nunca es tarde. Bueno, lo he dicho malamente, pero bueno, lo hemos entendido todo. Lo importante es que la decisión ha sido y tenemos margen más que de sobra para organizarla. Bueno, esperemos que así sea. Hombre, un palio no se levanta en el mismo tiempo que las andas del señor cuando fue el Viacrucis, pero bueno, oye, que estoy seguro que si os lo hubieran dicho un poquito antes, oye, que tampoco hubiera pasado nada. ¿Tú pensaste, hermano mayor, que os lo podían denegar? ¿Tú, como esto tardaba tanto, llegaste a pensar que no os iban a dar la salida? Hombre, yo puedo tener mis impresiones internas como hermano mayor y como persona, pero yo hasta que no tengo una autorización oficial, yo en principio no te digo que tenga un no, pero vamos, mucho más cercano decir, esto no hay nada. Claro. Cuando tenga un sí, es un sí. Claro, claro. Por cierto, cuando yo siento aquí a capataces de vez en cuando, yo siempre les pregunto por las normas que hay en las hermandades y entre nosotros opinamos sobre si esas normas para salir de costalero son positivas, negativas. Entonces, ya en la última mesa redonda estaban tan cansados de la pregunta que me dijeron los capataces que estaba equivocado, que la pregunta se la tenía que hacer a los hermanos mayores para que estos me digan las normas o las motivaciones que hay para que un costalero pueda salir debajo de un paso. En el caso del cachorro, vuelvo a lo mismo, ¿qué criterio en vez de política hay para que una persona pueda ser los pies del Cristo de la Inspiración o de la Virgen del Patrocinio? Bueno, así como criterio la Junta de Gobierno no tiene ninguno y ni creo que lo haya tenido antes, me atrevo casi a hablar por cualquier hermano mayor anterior, cualquiera de los anteriores. Yo para mí es una cuestión clara y absoluta de confianza. Esto es como el que tiene un contable, yo deposito mi confianza. ¿Por qué? Porque yo de esto no entiendo. Yo del mundo del costal no entiendo absolutamente nada. Yo pongo al frente de los pasos a dos personas que presumo que entienden y además, en este caso no lo presumo, tengo la absoluta certeza de que son de los mejores capataces de Sevilla. En sus manos está absolutamente cualquier consideración de la persona que tiene que entrar debajo. Es una confianza que la Junta de Gobierno delega en el capataz y luego a su vez el capataz delega una confianza en todo lo que se mete allí debajo, con toda la responsabilidad que eso conlleva. A partir de ahí, todo lo que decida un capataz, a priori, yo no entro absolutamente en nada. Ni yo ni ningún miembro de mi Junta de Gobierno. Ellos tienen la responsabilidad última. Yo lo único que puedo decirle a un capataz, tenemos que estar a tal hora aquí, tenemos que estar a esto, por hablar de algo que ha sido en este caso histórico, dos días seguidos, un Viernes Santo y un Sábado Santo, que la cuadrilla, en este caso del Cristo, haya paseado al Cristo como lo ha sido capaz de hacerlo, dos días seguidos con el esfuerzo que eso ha supuesto, pues yo poco más no tengo nada que añadir. Pero de verdad, ojalá estas declaraciones lleguen a tantos y tantos hermanos mayores que intentan tener acceso y poder en todas las ramas de la hermandad. Y yo creo que los hermanos mayores no son supermans y yo pienso que esos hermanos mayores tienen un conocimiento limitado en ciertos aspectos y creo que cuando un hermano mayor no tiene conocimiento sobre el martillo del costal, tiene que delegar, como se ha hecho de toda la vida. Pero reitero antes de dar paso a la siguiente pregunta, que vivimos en una sociedad y vivimos en una sociedad cofrade donde los hermanos mayores cada vez quieren abarcar más y a mí me da mucha pena, de verdad, José Luis, me da mucha pena las actitudes, las reacciones que tienen muchos hermanos mayores que parece que se les olvida que son hermanos de una cofradía y piensan que son alcaldes, políticos, ministros y parece que cuando cogen la vara, la maldita vara, se convierten. ¿Tú qué piensas de esas actitudes? Yo de esas actitudes no tengo opinión porque tampoco yo sí puedo hablar de lo que yo trato de hacer. Un hermano mayor para mí es el último hermano de la hermandad. Está al servicio, es probablemente el que más trabaja, el que más cosas ingratas soporta sobre su espalda y es cierto también, lo mejor. Cuando algo sale maravillosamente bien, todos los abrazos vienen para ti. Cuando hay un equipo enorme de personas detrás trabajando para que eso... Eres la cabeza visible para lo bueno y para lo malo. Si es verdad que yo por mi manera sé, yo creo que si uno pretende estar en absolutamente todo es la mejor manera de no llegar a 400 cosas, porque uno no puede estar en todo. Lo que tiene uno que tiene la habilidad es rodearse de personas de valía a su alrededor en la que tú puedas depositar plenamente tu confianza y si somos 40 los que remamos hacia un sitio, vamos a tener más fuerza que si reman 4. Y a las personas yo creo que hay que corresponsabilizarlas. Obviamente para determinadas cosas, la responsabilidad última es del hermano mayor. Sin que eso signifique que tenga que saber de todo a cada momento. Yo al menos no sé de todo. Yo creo que es el camino, creo que es la actitud. Y como decía, no me he equivocado al traerte aquí, porque tenía muy buenas sensaciones de tu junta de gobierno y de tu persona. Me habían hablado muy bien. Todo lo que habéis hecho bajo mi punto de vista, mi humilde opinión, ha sido perfecto. Y yo creo que es, reitero, necesario que de vez en cuando los hermanos mayores hablen, den su opinión y que también sirva para que el resto de cofrades tomen un poquito de iniciativa y tomen un poquito de criterio del camino. ¿Tú crees que estamos perdiendo el camino en la Semana Santa? ¿Que le damos importancia a cosas que no la tienen? ¿Que las personas están tomando más partido que las imágenes? ¿Tema de flores, tema de banda, tema de costaleros? ¿Tú piensas que nos estamos despidiendo un poco? Hombre, yo pienso que hay una sobresaturación. Yo sinceramente pienso que esto tampoco da para tanto. O sea, yo, bueno, las redes sociales, tantísimos medios de comunicación, es comprensible que... pero eso hace casi una cosa de hastiamiento que hace que el foco se ponga en todo lo que es absolutamente ornamental. O sea, cosas que sí, que a todos nos pueden gustar, pero ni la música es lo más importante, siendo importantísima. O sea, que yo le doy un valor importantísimo, también será por la cuestión profesional, porque la música es algo que te... que ayuda a lo que tú veas, se te meta de una manera especial. Es como el olfato, todos tenemos de pequeño algún olor a algo de una casa de nuestra abuela o lo que sea, que entre 40.000 olores distinguiríamos precisamente. O sea, afecta a un nivel muy íntimo de la persona. La música potencia eso también hasta el infinito. No sé, podemos pensar en las películas. Cuando pensamos en películas, pensamos en las bandas sonoras de las películas. Es casi imposible imaginar determinadas películas de la historia sin la banda sonora. Entonces, por eso hay que tener muchísimo cuidado. No es una cosa secundaria en el aspecto negativo de la palabra. Es secundario, pero es a la vez muy principal para el fin que se permite, que es potenciar y dignificar más todavía lo que realmente importa, lo que van los pasos. Yo siempre digo, cuando uno está... Mira, el Sábado Santo, por ejemplo, es una cosa que yo pensaba a medida que íbamos andando por la calle, estaba todo el mundo, bueno, con los ojos llorosos, todo el mundo consciente de estar viendo algo absolutamente único. No había una sola persona que mirara la banda. Nadie. Eso es la mejor explicación. Cuando tú estás mirando lo que tienes que mirar y la música lo que te hace es sublimar lo que tú estás viendo. Eso en muchísimas bandas, o sea, marchas de hoy día, hay más gente mirando a la marcha, a los músicos, que a la imagen. Dicho que da. José Luis Aldea, muchísimas gracias por estar aquí. Ah, muchísimas gracias a ti. Encantado de ver, por fin, estar aquí en tu programa. Muchísimas gracias. Volveremos a vernos. Bueno, si Dios quiera. ¿Cuándo puede haber noticias de invitaciones, inicios de año, por ahí, puede ser? Es hablar por hablar, no te puedo decir porque es que no es de mi ámbito. Quedamos en volver. Aquí. Si Dios quiere. Muchísimas gracias. José Luis, ahí han escuchado al hermano mayor del cachorro José Luis Aldea. Llegamos al Ecuador de este segundo programa de la temporada y después de publicidad se llenará esta mesa de amigos, de familiares y de compañeros del maestro, de Alberto Gallardo, para dar la bienvenida a su homenaje. Volvemos enseguida, en tan solo tres minutos. Vámonos, vámonos. Abrirle el sol un poco más. Un poco más. Deja adelante. Para la derecha adelante. Un poquito más. No hay. No hay. Un poquito más. Sonras. No hay. ¡Gracias! 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 Bueno, ¡parar son! ¡Gracias! 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 Volvemos al cielo de 101 Televisión Sevilla y creo que ha llegado el momento de contarte algo. Este verano, prácticamente todos los días, escribía en las notas de mi móvil los posibles nombres propios que iban a protagonizar la segunda temporada de Al Cielo. Uno de esos nombres fue el de Alberto Gallardo. Este año queríamos rendirle un homenaje, acordarnos de él, de su familia y de todo lo que había hecho por nuestra Semana Santa. Desgraciadamente, falleció el pasado 14 de agosto y el sueño será incompleto. Desgraciadamente, no lo voy a tener a mi vera para charlar y dialogar sobre la Semana Santa del pasado que ha construido la del presente. No obstante, es de justicia que esta noche Alberto esté presente aquí. Es de justicia que todas las nuevas generaciones conozcan a uno de los grandes capataces, a uno de los grandes poetas de nuestra Semana Santa. Como decía, el capataz de la Virgen de las Angustias, de la Pastora de Cantillana, del Misterio de las Aguas, de la Hermandad del Valle o del Buen Fin, no va a estar conmigo esta noche. Va a estar ahí arriba, sonriendo y contemplando el homenaje que le hemos preparado esta noche. Y los que sí van a estar van a ser sus familiares y amigos que se han dado cita esta noche en 101 para honrar la memoria del maestro, para honrar la memoria del poeta del martillo. Paso a presentar a las personas que me van a acompañar en esta última hora y da la casualidad que a mi derecha el nombre Alberto y el apellido Gallardo se va a repetir por dos ocasiones. Alberto Gallardo Nieto, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al cielo. Muchas gracias. Alberto Gallardo, padre. Muy buenas. Bienvenido, padre e hijo a la vez. Exactamente, padre. Bienvenido al cielo. Juan Macantero, capataz de la Esperanza de Triana. Buenas. ¿Qué tal? Pues nada, muchas gracias por esta invitación y compartir con estos grandes amigos este ratito que vamos a escuchar y en memoria del maestro. Diego Chacón, Contraguía, de Alberto Gallardo, ¿qué tal? Buenas noches. Pues nada, aquí venimos ya un ratito y hasta con todo el cariño y el amor que le teníamos hacia él. Bienvenidos todos. Gracias. Estoy seguro que Alberto Gallardo desde el cielo os lo está agradeciendo y está sonriendo ahora mismo. Y de fondo estamos escuchando ya su marcha Madrugar de Canela y Clago, una composición de la banda de música de las nieves que dedicó en memoria de Alberto cuando estaba todavía en vida y sobre todo que también le dedicó a la Virgen de las Angustias. Esta tertulia va a comenzar de la mejor forma posible y es viendo, es viviendo cómo salía la Virgen de las Angustias a los mandos de Alberto Gallardo. Y vamos allá. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte también. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Bienaventurados los que llevan a su madre por Sevilla! ¡Vámonos, mi arma! ¡Dos por igual! ¡Este es! ¡Vamos con ella! ¡Joder! ¡Cómo se ha levantado el paso de la Virgen de las Angustias! ¡Qué bonito el exorno floral! ¡Cómo habla este hombre! ¡Todo lo que dice! ¡Venga de frente, poco a poco! ¡Poco a poco, eh! ¡Aguantarse un poquito! ¡Aguantarse un poquito con que se muevan los pies nada más! ¡Menos pasos quiero! ¡Pero de frente, mueva poquito a poco! Ni las maniguetas han aparecido. ¡No hay problema, ¿no? ¡Poco a poco, eh! ¡Ninguno! 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 ¡Hale las cuadrillas flamencas ahí! ¡Hale los que huelen a Canel y Cabo, mi arma! ¡Nugro para el avaliente! ¡Poco a poco, Ignacio! Acerca el primer varal. ¡Poco a poco, mi arma! ¡Que ya veis al cielo! ¡Pone un pelito! ¡Premelas maniguetas! ¡Bendito es el fruto de tu vientre que nos dejaste aquí en la tierra, señor de la salud! ¡Mi arma! ¡Madre mía! ¡Vamos con ella, valiente! ¡Ole la gente de categoría ahí! ¡Primero Juana ves en la calle! ¡Bueno! ¡Obediente eres, mi arma! ¡Obediente este paso, que bien adornado! ¡Poco a poco, Ignacio! ¡Poco a poco, eh! ¡Vamos a relajarnos, mi arma! ¡Y vamos a querernos ahí abajo! ¡Qué guapa, la virgen de las angustias! ¡Ole los que huelen a Canel y Cabo ahí! ¡Ninguno con ella, valiente! ¡Antonio! 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 ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Llamada cortita, hombre! ¡Poco a poco, mi arma! Si está en la calle, desde el interior del templo, suena el índice nacional que interpreta la banda de la Cruz Roja. Alberto Gallardo, un año más, nos hace emocionarnos a todos. ¡Bien! ¡Claude! ¡De qué manera! ¡Cuánto sentimiento! ¡Cuánta emoción liberada en este instante! ¡Dios te salve! ¡Dios te salve! ¡Dios te salve, reina y madre de Canela y Clavo! ¿Quién fue tu padre? ¿Quién fue Alberto Gallardo? ¿Cómo podemos definirlo? Bueno, yo para mí creo que ha sido un genio en su vida como persona y como capataz. Un genio, una persona que era espontánea, que le salía todo del corazón, hablaba lo que hablara, era todo del corazón. Yo muchas veces me quedaba mirándolo y decía, ¿a dónde tiene este hombre tantas palabras y tantas cosas? Porque es que es increíble que no paraba, no paraba desde que empezaba. Y hablando a la gente de abajo, de siempre, desde que yo estoy a la subera, ese hombre los piropos que le ha enseñado a la Virgen, los piropos que le ha enseñado a su gente de abajo. Eso ha sido nato de ella. Además, como yo digo, eso son cosas que estas personas nacen un poco, nacen un poco con ese don. Y entonces, pues claro, él ha podido desarrollarlo y yo estaba a su vera y he aprendido muchísimas cosas de él. Pero claro, eso es cosa nata, eso es cosa que sale del corazón y eso no hay copia ni hay nada. Alberto Gallardo ha sido siempre así, de esa manera. Tiene un corazón muy grande y queriendo a lo suyo mucho. Estás emocionado, Alberto, viendo el vídeo, ¿no? Sí, emociono cuando veo al abuelo, porque es muy reciente, pero es que al final es mi abuelo. Bueno, la gente lo conoce como un gran capataz de Sevilla, historia viva de la Semana Santa, pero es que es mi abuelo. Y uno siempre es egoísta, quiere que te duren todo el tiempo que puedas, ¿no? Y disfrutarlo hasta sus últimos días. Pero bueno, es ley de vida, se marchó y él se marchó yo creo que cuando él quiso, además. Eso es una suerte que ha tenido. Independientemente de la faceta como capataz, a nivel personal, como digo, fue una vida de constantes superaciones. Bueno, mi padre, desde muy joven, ha trabajado mucho porque se encajó con muchos hijos en muy poco tiempo. Y entonces, claro, en aquella época también no había tampoco mucho por dónde rascar, como se dice, ¿no? Los trabajos eran muy cortos y él ha trabajado en un trabajo muy fuerte y muy duro toda la vida. Ha sido una persona que se ha cuidado físicamente porque él también, en la época de Sevilla, que le gustaba mucho a Sevilla la lucha libre, él ha sido luchador también en aquella época y él ha estado trabajando en el Muelle con Alfonso, en el Mercantradores, Mercasevilla, en fin. Que ha trabajado muchísimo toda la vida. Y yo creo que también le ha servido para durar, para durarnos tantos años, porque su físico se lo ha dado. Y ahí está el hombre que hasta última hora estaba luchando por tirar para adelante. Lo que pasa es que ya la da y ya él, al morirse Pilar, pues ya él se fue detrás, porque ya él tampoco tenía muchas ganas de seguir. Pero bueno, que su vida ha sido muy, muy dura. Es importante reseñar que su último amor, Pilar, falleció 40 días antes de que lo hiciese Alberto. Juanma, ¿tú crees que está relacionada el fallecimiento de Pilar con el de Alberto? ¿Crees que él ya no tenía ganas de continuar después de que Pilar ya estuviese en el cielo? Yo creo que sí, yo creo que a faltarle Pilar, que era su mano derecha y su protectora, él, yo sé de buena tinta, que cuando ella se fue para el cielo, él ya decía que qué pintaba él aquí en la tierra. Y aparte de que él ya estaba como estaba, pues eso también le afectó mucho. Y él ya tiró, yo creo que ella tiró la toalla y dijo, ya lo que quiero es irme para estar con ella allí en el cielo. Pilar era el amor de su vida. Totalmente. Y mi abuelo era un ejemplo, verlo en la calle con Pilar, era emocionante porque yo no he visto un amor más grande en mi vida que el de mi abuelo tiene por Pilar y viceversa. Era impresionante y todo el mundo les tenía mucho cariño porque siempre iban juntos a todos lados. Nunca los veía uno solo. ¿Y muy esperancista que era Pilar? Mucho, mucho, muy, muy esperancista, muy de Triana. Muy de Triana. Él tiró mucho de mi padre para Triana, tiró mucho, Pilar tiró mucho de él para Triana porque Pilar era de la calle Castilla y era mucho de la esperanza y entonces mi padre también ha sido siempre, ya la ha tirado a mí, pero Pilar le dio el empujoncito para que también se fuera para aquella parte del río. Diego, estaba aquí escuchando las declaraciones de sus familiares y amigos y estaba intentando buscar una palabra que lo definiese y tú me diste la respuesta cuando hablábamos hace unos días. Alberto Gallardo es y será el maestro, ¿no? Por supuesto, Alberto Gallardo siempre ha sido para nosotros nuestro gran maestro porque empezamos con él desde muy niño. Realmente la cuadrilla entera éramos chavales jóvenes. Yo empecé con él, con la cuadrilla, los últimos años de la cuadrilla de asalariado y estuve con él sacando las aguas, estuve sacando el paso de la anunciación de los espíritus, el famoso paso de los espíritus y después la virgen de las angustias. Y ahí éramos una cuadrilla que cuando él ya me conocía a mí me decía, Diego, esto es un toro muy bueno de lidiar, esto hay que lidiarlo muy bien. Entonces yo le dije, pero maestro, porque yo siempre le he hablado así, ¿no? Y yo decía, maestro, pero tú qué problema tienes si tú tienes la mitad de la cuadrilla que vemos aquí debajo sos gente de Pepe Luque, afortunadamente. Y luego tienes muy buena gente que quieren mucho a su virgen, hermano, y esto va a salir, va a salir bien, seguro. Y siempre, siempre ha querido mucho a su gente de abajo y a su cuadrilla. No ha dejado nunca de mano a nadie, siempre ha estado con todos nosotros en muchos momentos. Alberto Nieto, al revés, tú lo llamabas y él le daba una alegría enorme de ver. Y bueno, y ya él después cuando entró, entraron sus nietos en la cuadrilla, pues ya se llenó de gozo, ¿no? Él, tanto él como su hijo, ¿no? Alberto Gallardo, ¿no? Y fueron unos años muy bonitos que vivimos dentro del mundo del costado, ¿no? Alberto Nieto, ¿cómo era eso de ir a los mandos de tu abuelo? ¿Cómo era él delante de los pasos, no? ¿Y cómo lo escuchabas tú desde abajo? Bueno, yo cuando la primera vez que me llamó mi abuelo, yo era muy jovencito, tenía 19 años, creo recordar, yo era muy inexperto debajo del paso. Y además cuando yo estaba acostumbrado a escucharlo llamar paso, para mí era algo conocido, pero claro, desde fuera. Una vez que me llevó debajo del paso, yo no sabía ni contestarle, no me salían las palabras. Me tiraban los viejos que de apellisco, niño habla, niño habla, porque yo me quedaba gallado, me cortaba, me daba vergüenza. Y yo creo que en ese momento no lo disfrutaba, porque todo el mundo te está mirando y no disfrutaba el momento. Luego ya con el paso de los años yo vi que fui un privilegiado. Yo tuve a mi abuelo mandándome junto a mi padre. Y con el tiempo mis hermanos también estuvieron debajo del paso conmigo. Fue un regalo, un regalo, un regalo. Uno que iba abajo y otro que iba al lado, ¿no? Claro, yo me he llevado muchos años a su vera. Yo ten en cuenta que yo el primer martillo que estuve en Sevilla tenía 24 años y fue el Cristo de las Aguas de 2 de mayo. Tenía yo 24 años, porque yo me he llevado uno muy poco de baja, porque entré con 16, 17 años y a los, con Manolo Moreno y mi padre fueron los que, sobre todo Manolo, que fue el que empujó más a mi padre para decirle que yo saliera para afuera, que quería verme, a ver cómo actuaba yo. Y yo en aquella época, entre el mundo profesional y el mundo hermano, pues estaba yo entre medio y te había metido. Y entonces pues, pues aquello me costó un poco, porque yo también era una persona, más bien cortito, que no tenía mucho don de palabra, ¿no? Y entonces, aparte de que era joven, ¿no? Y, pero me fui curtiendo con él a su vera y Manolo también me ayudó mucho, Manolo Moreno. Y, y entonces puedo salir para adelante y entonces digo, Manolo, ¿qué ya tienes a tu ayudante? Y entonces ya me llevé toda la vida con él. Entonces, pues eso era una garantía grande, estar a la vera de tu padre. Y, y bueno, y que si te, te tenía que reñir, te reñía, vamos, que mi padre para eso no tenía pelo en la lengua, que él es muy bueno siempre y muy cariñoso, pero si tenía que ponerse serio, se ponía serio y te, y te reñía. Y decía, hombre, esto no, tienes que estar pendiente de esto. En fin, que ha sido un maestro muy, muy, muy bueno y lo ha aprendido todo, todo de él. Bueno, otra de las curiosidades, ¿no? Otro de los aspectos más reconocibles que tenía Alberto era su comunicación con la imagen, su diálogo con la Virgen Santísima y también con el pueblo, ¿no? Que estaba alrededor. Tengo a mi izquierda a una persona que le reza a la Virgen, que le reza a la esperanza cada madrugada y que también entiende mucho ese diálogo entre capataz e imagen. Y no hay nada más, ¿no? Decía al inicio Juanma que Alberto Gallardo se podía asemejar mucho al otro poeta del martillo que era Manolo Santiago. Y además, analizando su discurso, él lo hacía de forma natural, lo hacía de forma concretamente espontánea. Es decir, no cabía ningún tipo de preparación previa ni ningún tipo de pregón interior. No, no, no. Era lo que le salía del corazón al exterior, ¿no? ¿Cómo podemos analizar a aquel poeta del martillo, no? Que encandilaba y enamoraba a todo aquel que se ponía a su alrededor. El maestro es lo que ha dicho antes Alberto, ¿no? Son personas que nacen con ese don y eso lo lleva innato en su personalidad. Eso no es, ni se puede imitar, ni es inimitable. Entonces, él va mandando y él lo que le diste a su corazón es lo que le va transmitiendo, tanto a la gente de abajo como a la gente de afuera, como a la propia imagen, ¿no? Y eso es porque le sale del corazón. Eso no hay nada preparado, ni hay nada que esté preparado de antes para decirlo, no. Eso es que le salía en ese momento. En ese momento que va mandando, pues le decía lo que todo el mundo hemos ido escuchando durante los años que ha estado delante de los pasos, ¿no? Diego, tú ibas muy cerquita de él. ¿Cómo era el entorno que le rodeaba? Es decir, cuando él le decía esas cosas a la Virgen, ¿tú qué observabas? ¿Tú qué veías? Yo veía en él mucho amor, tanto a la Virgen como a todo el mundo de la Semana Santa. Él quería un montón. Y su vivencia hacia su madre bendita, él le hablaba como si le hablara a su madre. Él no tenía... Él le decía que hay que ver qué cansadita viene, madre mía. Cómo viene de esta madrugada tan cansada. Y le estaba hablando como cualquiera, le hablamos a nuestra madre. Hemos pasado esto, hemos pasado fatiguitas, hemos pasado cosas buenas. Él era una persona muy simple y muy llana y hablaba con el corazón. Y eso le hacía grandeza, grandeza tela. Le hacía ser una persona muy grande en el mundo de la Semana Santa, en el mundo del costal. Porque todo el mundo le pegaba el pellizco en el corazón, ¿me entiendes? Era una persona que tú lo escuchabas y decías, cómo puede, es lo que ha dicho Juanma, cómo puede salir esas cosas tan bonitas de esa boca. Y salía porque él lo hacía con todo su corazón. Y él, cuando nos llamaba a nosotros debajo, igual que nos reñía, como ha dicho Alberto Gallardo, porque cuando él se ponía serio, se ponía serio, ¿sabes? Y nos reñía. Pero a los cinco minutos iba y te decía aquello, venga, vámonos con esto. Ole los que huelen a canela y clavo, de verdad. Era una frase muy bonita. Esa es una frase desde el corazón, que sale del corazón para nosotros. Y era una frase muy bonita que él la decía a voce alta, porque era su forma de mandar y de querer a la gente de abajo. Yo quiero lanzar una reflexión a la mesa y que conteste quien quiere. Y es que ese análisis del discurso de Alberto a la Virgen se repite a día de hoy con muchos costaleros y sobre todo con muchos capataces que le hablan a la Virgen. Pero hay veces que esa naturalidad, ese pellizco, ese alma, ese ángel, ese duende, no está a día de hoy. Es decir, ese capataz le lanza piropos a la Virgen, pero falta verdad. Y sobre todo se echa de menos esa espontaneidad de otra época, de ese Manolo, de ese Alberto. ¿Creéis que se ha perdido ese pellizco de los pies? Yo lo que pienso es que eso es transmitir, transmitir hacia la gente de abajo. Porque la gente de abajo hay muchos momentos que le hace falta que le transmita, que le hable, que le diga cosas. Ya no simplemente a tu Virgen o a tu madre que ya va arriba, sino hoy se ha perdido mucho el transmitir a las cuadrillas. Se puede hablar, se puede transmitir, pero el pellizco ese yo lo echo de menos. Es que también es muy difícil salir por esa boca, como ha dicho antes Juanma, tantas cosas en tan poco tiempo como decía. Tanto decía Manolo como lo decía mi padre, porque Manolo, yo me acuerdo también en aquella época, yo también era joven, que Manolo también no paraba de hablarle a la Virgen. Y mi padre en este caso, pues, y transmite, y transmitían los dos. Eso hoy en día es muy difícil. Aparte de ser maestros como han sido, tanto Alberto como Manolo, tenían un dos que eran poetas. Y eso hoy en día, pues, desgraciadamente, o hay poco o no hay ninguno. Muchas veces a lo mejor hay muchos capataces que dicen cosas, pero son cosas forzadas. Y las cosas hay que transmitirlas, se tiene que salir desde el corazón y desde adentro, y transmitírselo a la gente de afuera porque salga del corazón, no porque sean cosas dichas con forzamiento. Yo creo que, y ellos eran dos personas que Dios le dio ese don, que lo parieron su madre así, y se han ido al cielo siendo poetas del martillo. Y el último poeta que se ha ido ha sido don Alberto Gallardo. Vamos a continuar navegando en esta historia de amor, en esta historia de felicidad, y sobre todo en esta historia de esfuerzo que hizo Alberto Gallardo por la Semana Santa de Sevilla. Y vamos a dar paso a otro momento muy especial, que por supuesto está relacionado con la dolorosa de los gitanos, con su Virgen de las Angustias, y también está relacionada con una persona que está aquí sentada. ¿Quién te inspira a ti, los costaleros que vuelen a Canal y Clavos? Los que quieren a su madre. Esa letanía que tú ibas recitando, que tú vas recitando durante la madrugada. Y me parece que, ¿esto cómo es posible que salga de mí? Porque yo, hombre, tú sabes que eso está en los vídeos, está en los CDs, y se sientan ustedes a hablar, y digo, bueno, este hombre, ¿cómo que dice esta cosa de mí? Y es que yo, es que estoy en el limbo, es que yo veía a la Virgen y hablo con ella, y me está contestando, Paco. Y yo, ¿sabes cómo le han puesto los palos y le digo a mi hijo, Roberto, coge el martillo y que no puedo hablar? Emocionado de verle la cara dándole el sol a la Virgen, y verla cansada detrás de toda esa madrugada andando. ¿Usted no quiere creer eso de verdad? Y se me ponen los ojitos de punto, porque es lo que te estoy diciendo. Y estoy hablando con ella y le voy rezando por el camino, sin darme cuenta. Y después, como veo, la forma de andar que tienen esta gente, con esa majestad que traen a esa Virgen tan linda. Es que, yo no sé, yo creo que le digo demasiado poco. Se lo tienen que decir, porque yo cuando le digo unas veces otra palabra, que se la digo mucho a ellos, y se la digo con todo mi corazón, porque es que lo estoy viendo, lo estoy viendo como viene andando, porque digo, es que hay majestad atrás, es que trae majestad andando. Y entonces le digo, no se puede tener más arte. Y vamos, yo qué sé, vamos a reventar semillas de arte, porque es que esa forma de andar, yo, de verdad, o sea, yo, como lo llevo dentro de mi sangre, pues no sé, a lo mejor dirán otros cualquiera que me escuchen, bueno, esta tío, bueno, esta tío, es que es una enamorada de eso, y veo a mi madre en lo alto del palio, en la campana, entrando para esa campana, con esa forma de andar, de esos hermanos que quieren a su madre, como le digo tantas veces, ole los que quieren a su madre, porque es verdad, la quieren, porque si no, yo creo que así no se podía andar. Si no se quisieran de esa forma, la Virgen no se podía andar, Paco, de esa forma. Y a la Virgen que le dice una palabra nada más, dime una palabra para la Virgen nada más. Majestad, majestad, que lo quería una majestad muy grande, y se está mirando con una dulzura, perdona Paco. Ay, es demasiado, de verdad. Yo me pongo delante de la Virgen y me salen tantas cosas que después lo escucho, lo escucho, y no lo creo que yo he dicho eso. De verdad que no, me parece imposible. Me parece imposible que me salgan a mí esas cosas que yo, yo qué sé. Qué pena que ya llegue uno a tener los años que tiene uno y no puedo no aguantar el tirón, ¿eh? Porque lo que me gustaría ir a la vera del martillo. Me fui muy pronto porque, como tú, no calificate. El Cristo del Amor y el Peligano Bajo, por eso me fui, Paco. Porque llevaba 30 años, mi hija, mi Vera, y era el hijo de Roberto Gallardo, pero no era el capatá, era el mandado de los gitanos, de la Virgen de la Angustia. Y para mí eso es lo más grande que me ha podido pasar en esta vida, ver a mi hijo delante del paso de la Virgen. Y que para esa herencia es mío. Al cielo con ella. ¿Qué hay que decir? Yo me quedo maravillado porque es que yo, tanto como yo he querido a mi padre, tanto como el más grande a mí. Él ha sufrido también mucho con estos temas de las hermandades y estas cosas que han ocurrido. Pero yo sé que de todas maneras se ha ido junto con los dos arriba y yo creo que ahora nos verá estará viendo las cosas que se le están diciendo, las cosas que se le están haciendo. Y creo que lo mejor que le ha podido pasar es que la gente se acuerden de él. Porque creo que Alberto se merecía un poquito, no más, de Sevilla hacia su persona por lo que ha luchado, por lo que ha trabajado y por lo que ha querido este mundo. Y sobre todo, como siempre lo he dicho, que los sanos de todo esto son la gente de abajo. Ese es el mundo sano de todo esto. La gente de abajo. Y por eso siempre decía él quererse ahí abajo. Quererse ahí abajo. Eso es lo de verdad. Eso lo ha dicho siempre mucho. ¿Cómo fue aquello de que, como él dijo, encarnase al pelícano para darle sangre a sus hijos? ¿Cómo fue aquello de que se desplazase a un lado para darte lo más preciado que tenía él, que era el martillo de la Virgen de las Angustias? Pues el primer sorprendido fui yo, porque yo no esperaba nada más. Yo le dije, tú dónde vas y tú todavía estás muy bien. Tú no tienes problema todavía de seguir con la Virgen, que yo, por mí no tengas problema, porque yo estoy a tu vera, yo estoy contigo, yo lo que hago es ayudarte. Y no pasa absolutamente nada, pero nada, él decidió que ya era mi hora, que yo tenía que ser caballado de la Virgen, que él ya estaba bien, que él ya había estado bastantes años a su vera y que ahora me tocaba a mí. Y a mí me costó, hombre, me costó porque era, era, no está su vera, yo lo he echado, como lo he hecho ya de menos, lo echaba mucho de menos cuando no estaba a mi vera, aunque él se ha llevado unos pocos de años ya sin ser el capatá titular, que siempre es para mí el capatá titular de la Virgen de las Angustias, él lo echaba de menos, miraba para el lado y no lo veía a él y lo echaba de menos y su forma de expresarse, su forma de hablar y yo decía, no lo tengo a mi vera. Lo que pasa es que, claro, tienes que tirar porque él confiaba mucho, mucho en mí y sabía que eso iba a seguir igual, eso no iba a variar nada porque no estuviera él y estuviera yo, no iba a variar, que eso iba a seguir andando igual y paseando se la vi bien como se pasea. Como decíamos antes, con él se va la vieja escuela, la vieja escuela del siglo XX que tanto ha marcado y que tanto ha creado en la Semana Santa. Lanzo otra pregunta a la mesa, a ver quién me la responde y si podemos crear un pequeño debate yo lo agradecería, sobre las diferencias entre la vieja escuela y la actual, es decir, qué ha cambiado en estos años, podemos personificar esto en la figura de Alberto, qué ha cambiado cuando Alberto sacaba pasos a la actualidad, al 2023, técnicamente, personalmente, qué diferencias veis en el mundo del costal y a él, qué le chirriaba del hoy. Yo creo que en el mundo del costal hoy en día han cambiado muchas cosas, porque hoy realmente las cuadrillas del hermano que tienen mucho corazón y tienen mucha voluntad pero no es igual que las cuadrillas antiguas de asalariado, las cuadrillas antiguas de asalariado vivían la Semana Santa de otra forma, vivían con otro cariño, con otro carisma, iban a paz, porque el dinero no era, ¿me entiendes? porque ahí eso realmente eso era, no es decir, yo voy a sacar una cofradía por llevarme tanto para casa, eso al final no tenía ni para, era el cariño entre una cuadrilla de costaleros que estaban todo el año trabajando con su capataz y en Semana Santa pues el capataz se llevaba a su cuadrilla tanto del mercado como del muelle, ¿me entiendes? y se llevaba a su gente y era otra forma, la Semana Santa era otra forma, hoy en día en parte es mucho mejor porque hoy en día Sevilla no se va a quedar sin costaleros gracias a Dios, Sevilla tiene una cuadrilla de hermanos muy bonita y queriendo mucho a sus hermandades y yo creo que ese es el cambio de los costaleros antiguos a los costaleros de hoy en día y por eso te digo vamos, si no que Juanma Correbore hombre, hoy en día está claro que tenemos que estar agradecidos a lo que fueron los costaleros digamos asalariados antiguos está claro que como hoy en día se llevan los pasos técnicamente antiguamente no se han llevado no por nada sino porque hoy hay en cada cuadrilla hay dos cuadrillas de costaleros y los pasos se tienen que pasear porque se tienen que pasear y la técnica o sea de pura mano pero si yo como capatá muchas veces he hecho en falta el espíritu de sacrificio que tenían antiguamente esos costaleros y yo muchas veces a mi gente se lo digo esos costaleros que se llevan una semana sacando pasos que sí que no iban como hoy en día van actualmente pero es que eso había que echarle mucho reaño para aguantar ocho corría y saca los pasos como se sacaba antiguamente dignamente hoy sí hoy se pasea y a los pasos se le hacen ya hemos llegado a un nivel brutal ¿no? pero ese espíritu de sacrificio que antiguamente tenían esos costaleros hoy en día a muchos costaleros les falta tanto a costaleros jóvenes como a costaleros más más veteranos y eso yo he llegado antiguamente perdón cuando yo he llegado antiguamente a sacar todos los días desde el domingo de Ramos al domingo de resurrección y y y daba la casualidad de que de que era una cosa como me me decía mi madre porque yo había en la semana yo trabajaba y yo el lunes me iba a mi trabajo y acababa mi trabajo y me iba a sacar las aguas también quería comentaros una anécdota que me han hecho llegar hace poco y no sé si me la podéis poner en pie me han comentado que cuando Alberto sacaba a la hermandad del buen fin hubo un año concretamente en el paso de misterio que no había suficientes costaleros debajo del paso y el mismo vestido de capataz decidió meterse debajo del cristo del buen fin y ser un costalero más eso es cierto precisamente yo iba en el cristo en la yo igual en la pelúltima en el costero derecho y en puerta de palo me llama el Kiki que iba con mi padre y me dice Gallardo métete ahí abajo que falta gente y digo como que falta gente si en San Antonio había el ciento y la madre y dice que falta gente que te tienes que meter bueno yo estaba en un relevo y claro y me meto y veo un hueco atrás enorme y digo yo bueno y ahí están la gente la gente yo no sé lo que pasó se asustaron con los kilos la gente tampoco cuadrilla en aquella época que costaba mucho hacerla porque no había material no había gente nosotros teníamos que ir haciendo un caje de bolillo con gente de las aguas para el buen fin en fin y entonces pues me metí yo allí en puerta de palo y ya ya no salí que la más que había gente en las tres primeras las de atrás estaban faltaban en todos los palos faltaban uno o dos bueno pues llegando a la Gaviria con el paso cristo del buen fin el misterio que no iba solo el cristo que iba en el misterio mi padre le dice yo no sé qué viene para atrás para preguntarme a mí estaba yo en el suelo echado en el zanco y me dice ¿qué pasa? ¿cómo está la cosa? digo ¿cómo va a estar la cosa? si es que aquí no hay material aquí estamos yendo por el corazón nada más pero que aquí no hay material y me vio la cara que yo tenía la cara descompuesta y al rato lo veo meterse para abajo con un costapuesto se quitó la americana y se puso el costap y le digo ¿qué está haciendo? dice no hombre tú no te vas a morir que debajo porque no quiero yo y se metió debajo del señor del buen fin hasta que entró conmigo en el zanco es la última conmigo es la misma a mi vera y entonces lo cogieron porque bueno y en ese mundo todavía no había la tecnología cayó y en esa época vamos pero había periodistas también por todos lados y lo trincaron y al otro día salió en el periódico es que eso también fue el capatá del buen fin se tuvo que meter debajo del señor eso fue también en los años que estamos hablando de lo que es la transición de las cuadrillas profesionales a los hermanos que fue cuando el Kiki hizo con Alberto Gallardo la cuadrilla de hermano del buen fin y yo iba con Pepe Luque en el palio con la cuadrilla profesional vamos asalariado y hubo muchos problemas de eso en muchas hermandades porque yo recuerdo también de que fui que se lo comentaba antes a Juanma yo estuve sacando la Virgen de la Merced de Boyullo de la habitación con el Quicote y fue aquel año resulta de que cuando acabamos de meter la Virgen de la Merced llegó el Quicote y dice señores que la cuadrilla del hermano de la Esperanza Adriana se ha formado pero yo tengo me ha dicho el hermano la Junta de Gobierno el hermano mayor y demás que no nos retiremos del paso así que osito a la salida de la catedral por si acaso hay algún problema gracias a Dios no hubo problemas los hermanos la llevaron y la trajeron y fue estupendo pero esa transición costó trabajo en la cuadrilla la transición del año 1978 hasta los años 85 88 esos años fueron muy duros en la transición de la de la cuadrilla de hermanos costaleros y ahí la verdad que se pasó muchas veces penurias claro se pasó mal como como yo siempre le he dicho a los chavales que han venido buscando trabajo a las hermandades yo he tenido que decirle a mucha gente con todo el dolor de mi corazón mira no hay sitio es imposible en estos últimos años antes antes buscaba uno debajo de las piedras y a la gente a los nuevos hay que decirle señores que esto no es un paseito y ya está que esto a esto hay que saber sufrir que esto hay muchos momentos que son muy amargos y muy malos debajo que todos no son palmas y todos son moviéndose la cintura que hay momentos muy malos porque yo lo he tenido pero claro evidentemente lo he tenido porque ha faltado material hoy en día afortunadamente hay cuadrilla en todos lados hay cuadrilla hasta en la canina de Santo Intierro tiene gente en fin que afortunadamente pero que antes no era así antes en el cambio de los primeros años fueron muy duros nosotros los primeros años en la Virgen de la Angustia lo pasamos muy mal había veces que se quedaba trabajadera se quedaban con cuatro y salía uno a tomar café y volvía rápidamente no te vayáis muy lejos tomaba café y iba adentro y Alberto Gallardo en los primeros años hasta que se formó la cuadrilla en condiciones claro que pasa que llevaba un cinturón muy bueno eso si es verdad él se amarró de un cinturón muy bueno y supo hacer una composición muy buena debajo del paso y gente con mucho cariño queriendo mucho a los gitanos queriendo mucho a nuestra madre bendita pero como tú estás hablando de que costó mucho pero también nosotros teníamos el palio antiguo de la Virgen saliendo de San Román San Román era un bujero San Román es que te ponían las canes de gallina cuando cuando tú te venían ese palio allí puesto porque una rampla muy pequeña en esos dos escalones que tenía San Román y cuando aquello se hincaba ese palio que ese palio era de lo que te decía Quistillo y un bujero en la plaza saliendo porque salíamos entonces en aquella época a las 3 de la mañana ese palio cuando salía a las 4 de la mañana para meterte para Peñuelas y hasta que tú no lo veías afuera y yo estaba detrás mi padre mandando adelante y yo me iba atrás por los contraria pero mandando yo atrás ese palio hasta que yo no veía salir los últimos varales yo me quería morir me quería morir porque es que en cualquier momento le daba hubo un año difícil hubo un año difícil que tuvo que con toda la anécdota de que tuvo que mandar el paso a levantar pulso o algo así sí porque se quedó un sancu se quedó en una rajita que tenía la mala suerte de que al tirar tierra se vino un poquito abajo del costero y se quedó un caquillado en el marmo y entonces ahí todo el mundo nervioso y el abuelo tuvo una templanza enorme porque a mí me cogió todavía atrás y hubo una templanza enorme que digo aquí no pasa nada como se ponía ahí aquí no pasa nada y el paso en la rampa aquí no pasa nada ustedes me escucháis a mí nada y no sale cuenta a nadie la gente a nadie y así lo dijo en la misma rampa dice la primera la segunda la tercera vamos a levantar un poco pulso porque no podían ir levantando atrás y es que estaba hincado en el palio y lo sacó lo levantó de la rampa tranquilito y la trasera la acompañando la trasera la acompañó y para afuera aquello fue una anécdota que es verdad que es lo que ocurrió pues vamos a escuchar ahora posiblemente una de las últimas levantadas que hizo Alberto Gallardo año 2019 Esperanza de Triana calle Pastor y Landero a los mandos el señor que tengo a mi izquierda Juan Macantero y sucedió yo creo que una de las levantadas que esta ciudad y esta Semana Santa nunca olvidarán al cielo la reina de Triana ustedes no son costaderos madre mía ustedes son ángeles del cielo que han puesto aquí la bien de la esperanza para que la paseen ustedes por Sevilla y vayan ustedes derrochando ese arte tan grande que la ha inculcado este hombre que está aquí delante que los quiere como si fuera un hijo mío y a su hermano así que felicidades y muchas gracias que sigan ustedes perfumando a Gata Tiana y a Sevilla de arte que ustedes tienen gracias a todos mis almas gracias que Dios y va a decir a ustedes Dios bendiga pero ustedes están bendecidos desde que el museo pregunte el costal en la esperanza gracias 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 es que no puedo hablar mía escuchar me ha llevado va a tocar martillo un catedrático de esto que para mí es como si fuera mi padre arberto gallardo atento a lo que él mande vamos a los tres martillos vamos a ver el material que queda ahí abajo todavía que es mucho pero vamos a demostrarlo a Sevilla y a Tiana ustedes también guarden que hagan el reclavo y os quiero con todo y corazón dos por igual valió vámonos vámonos a cielo con ella hasta que te voy a decir si ya ahora mismo estoy emocionado alberto para mí era como he dicho como si fuera mi padre yo lo quería mucho y él a mí y no se me va a olvidar nunca cuando la hermandad de la esperanza Tiana me dio el privilegio de ser su capatá con 27 años una de las primeras llamadas que recibí fue la de él y me dio enhorabuena tú sabes que yo te quiero mucho lo que te haga falta aquí estoy yo pero te voy a decir una cosa con la edad que tiene ten cuidado que en este mundo de los trajes negros hay muchos buitres carroñeros eso se me quedó grabado y desgraciadamente es verdad pero para mí yo cuando tenía alguna duda lo que sea siempre lo llamaba y siempre me atendía y en estos últimos años nosotros hemos tenido una relación de padre e hijo porque como su mujer era tan esperancista él iba casi todos los domingos él alternaba un domingo iba a escuchar misa al santuario de la Virgen de la Vitano y otro domingo iba a la Esperanza Tiana y cada vez que iba a la Esperanza Tiana el día antes o dos días antes me llamaban y me decían bueno más que el domingo voy para allá y el domingo que yo podía pues estaba allí con él escuchábamos misa después pues nos tomábamos una copita lo que sea hasta que ya llamaba a su casa y venía a recogerlo y se iba con pila para su casa y a mí la verdad que yo la muerte de Alberto lo sentí mucho porque ya te digo a mí era especial Alberto mira yo no quiero que terminemos hoy sin sin resaltar una faceta de la vida de mi abuelo que para mí sí es muy importante es que mi abuelo era un muy buen cristiano era un ejemplo de cristiano él me ha dado a mí muchas lecciones yo he hablado con él mucho de cosas de la vida de cosas de de los pasos de la semana santa y de la vida en general y él me ha dado muchas lecciones como cristiano muchas muchísimas muchísimas algunas son incluso difíciles de aceptar pero es que él era un cristiano ejemplar y él cuando cuando hacía llorar a la gente en la calle hablando de la Virgen que todos sabemos que lo hacía él estaba evangelizando por las calles porque igual que yo he hablado muchas veces con otros costaleros que hay bandas de música que te acercan a Dios él te acercaba a la Virgen la gente en la calle veía a la Virgen más si cabe estaba más cerca de ella gracias a mi abuelo y eso yo lo llevo a gala y no me da la gente dirá claro que esto es abuelo no es que es verdad es que es verdad y ese levantar que en el año 19 dio como yo sabía que una de las penas más grandes que él se ha ido y se ha llevado para arriba es no haber podido ser capata de la esperanza de Triana su Virgen de la angustia las quería con todo su corazón pero él con la esperanza de Triana moría y yo sabía que él tenía esa cosa y yo quería que antes de que él se marchara para arriba tocar el martillo de mi esperanza y gracias a Dios que bueno que se pudo ver cumplido y realizar ese sueño yo es que quiero resaltar la frase que decía y es que los costaleros de la reina de Triana de la esperanza de Triana también huelen a canela y clavo que frase más cristiana cuánto compañerismo cuánta verdad hay en esas palabras que te emocionaba esas palabras de huele a canela y clavo son palabras del corazón son palabras que él como él le hablaba a la Virgen como si fuera su madre igual le hablaba a sus costaleros le hablaba con todo el corazón y con todo el cariño del mundo y él quería que fuéramos perfumando Sevilla a nosotros de canela y clavo porque son unas palabras unas palabras muy muy profundas en el tema de de lo que es el mundo de de la cristiana y del mundo del costal y de quererse ahí abajo que él era lo bonito que él quería la pura verdad quería que todo el mundo se quisiera debajo de debajo de la trabajadora era otro mundo era una hermandad de verdad y la habilidad que tenía cuando estaba mandando porque yo no me yo no no me fijara yo estaba a lo mejor pendiente del palio y de pronto decía niño páralo y páralo y yo decía páralo ya para ahí si hemos levantado páralo páralo y así lo paraba y ahora es que había una niña con un carrito allá al lado y estaba lleno de gente y yo decía este hombre tiene una habilidad enorme él viera una persona con un carrito mayor joven como fuera o como el tretapléjico de la puerta de palo estaba todo todos todos la madrugada allí en la puerta de palo allí en su rinconcito allí con con su carrito con su familia y se le parábamos la virgen todos los años y eso fue él el que se lo paró y ya eso era famoso en Sevilla ese niño llegó a escribir en la carta directo en en ABC diciéndole a mi padre yo que sé horrores de cosas bonitas yo no sé como ese niño las cuadrillas de costalero tienen que ser como una familia tienen que querer debajo tienen que ser amigos ¿por qué? porque los pasos van como van pero debajo de los pasos se viven momentos muy duros muy duros y los que hemos sido costaleros sabemos de lo que es el oficio ese y no es lo mismo llevar tú adelante atrás al lado gente amiga tuya y que tú confíes que sepan que cuando vengan los kilos va a tirar para arriba que hay gente que oye que tú no conoces de nada o que van a a eso a decir yo voy a sacar esta confedida de esta hermandad y eso es muy importante actual todo el mundo es hijo de su tiempo y hoy día se ha profesionalizado entre comillas mucho el mundo del costal pero es verdad que se ha perdido mucho espíritu de sacrificio el carisma el carisma y el cariño nada más que tiene que verle las caras pues yo porque al hablarle a esa criatura sin conocerla él de nada porque todavía hay una amistad por medio y cosas pues mira la ha parado porque no no es que no la conocía de nada es que veía a esas niñas como como a ese niño José Luis allí en la catedral y a una niña o dos en Santa Catalina y muchas veces tenía estas cosas con el fiscal y al fiscal Alberto por favor que tenemos que seguir a esta niña no le voy a perder yo la virgen esta niña tiene que ver a alguien y decía la madre que la pusiera delante del palio a mirar a la virgen y ahora decía la levantada decía lo que lo que era él en la calle Franco al final de la calle Franco aquel año que iba la chavala esa que iba llorando delante del paso y se ponía al lado de él y le decía no me quiere llorar más por favor no me llores más porque no va a ser llorador y cogía a él y dice este año llamaba al paso y dice este año va a levantar ella al paso pero no llore más no llore más pero es que lo decía con torsentimiento es que era una persona que le salía del corazón las cosas qué lástima que estas personas se vayan o que haya dejado la huella que ha dejado y esa unión pero esas personas que se llaman como yo siempre le he dicho son los capataces sevillanos de verdad es que esto como como yo malas son las comparaciones pero como estos futbolistas que salen que no salen más que cada 100 años cada 200 pues estos capataces desgraciadamente pasan eso pero Alberto yo creo que que son personas innatas que son cosas que le salen de dentro y eso no se puede copiar a mí yo he visto algunos capataces de todo y a mí me parece todo el mundo respetable todo lo que se pone delante de un martillo pero hay capataces que son copias de otros capataces y eso a mí no me no me gusta no me gusta porque no son no son propios no son de no es nato no es nato suyo tú tienes que ser como tienes que ser a mí me han dicho un montón de gente que poco sale a tu padre y yo sabe lo que le digo tú no sabes lo que yo he aprendido de mi padre mi padre me ha llegado a mí a decirme te he visto en la campana desde casa y yo no te he escuchado en mi vida hablar tanto delante de la vejín eso me ha dicho Miguel que es que se ha ido y yo digo pues yo hablo como siempre y dice no 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 tú no hablas como siempre tú hablas mucho más ahora que antes pero claro también estaba antes el maestro y eso era eso era suyo y esas cosas se quedan y sigo diciendo lo mismo transmitir transmitirle a la gente que es muy importante a la gente nueva ahora a los capataces nuevos no escucharse tanto no escucharse tanto transmitirle a la gente que son los que lleva esto nosotros somos unos privilegiados nosotros los del martillo somos unos privilegiados esta gente que está abajo son los que los que tienen su mérito que la sacan y la meten pero todos todo es un conjunto porque si tú tienes si tú tienes un capataz que esquiera la gente de abajo y hay una unión entre capataces y costaleros pues todo sale bien eso es una piña y eso sale para adelante seguro 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 pero que pasa que hoy en día se va viendo eso muy poquito ya yo creo que hay caseros hoy acaban sus ensayos y no conocemos al otro y no era no, no, tampoco tampoco ya, pero tampoco eso hay muchas cuadrillas que que se conocen todo y y también hay que reconocer que gracias a la gente de abajo al capataz lo pueden ser mejor lo pueden ser peor eso está claro evidentemente eso está claro la gente de abajo llevando una gran cuadrilla el capataz triunfa después la técnica del capataz vale mucho quiero pedir la palabra quiero pedir la palabra precisamente para preguntarte cómo fue la última chicotada del maestro cómo fue ese momento en el que le llevasteis a hombros desde el danatorio hasta el cementerio a tus mandos y a tu voz bueno yo creo que él estando en el cielo sabe que todos los que estuvieran allí a su vera lo querían como Diego estaba diciendo lo querían mucho y entonces yo lo primero que le di a la gente no quiero que seáis solo ustedes los que cojáis al abuelo que lo cojan los que están por fuera también lo puedan coger un rato porque sé que que los quieren coger pero esa fue la chicotada mejor que yo daba en mi vida la de mi padre la de todo la más dura yo no he nunca lo he pasado peor dando una chicotada que que en ese momento y se me hizo larguísimo el camino del tanatorio que serían 100 metros se me hizo eterno yo no tengo un recuerdo bonito sé que él estaría orgulloso de toda la gente que lo estaba acompañando allí y de vernos unidos y echándolo de menos pero para mí fue fue un momento muy duro muy duro yo de hecho sinceramente no me quité yo no yo no me yo no sorteé a mi abuelo yo no lo sorteé yo lo siento mucho y Diego lo sabe que se estuvieron cambiando y demás fue una chicota muy intensa una chicota que todo el que iba allí lo queríamos bastante mucho como dice Juanma lo que éramos para él como hijos suyos y esa última chicota te quita te quita te quita hasta el habla mucho sentimiento y mucho quererlo y llevarlo desde el sanatorio hasta el cementerio fue una chicota dura Juanma fue duro fue duro fue una chicota duro y los que estábamos allí pues vivimos momentos muy emotivos porque además como iba andando parecía que que iba flotando pero bueno se nos fue con la mayor gratitud que todos le hemos tenido muchas gracias Diego de nada muchas gracias Juanma gracias a ti Alberto padre Alberto hijo Alberto hijo Alberto nieto muchísimas gracias por todo gracias a ustedes por acordarse de Alberto Gallardo que creo que es merecedor de esto de que se acuerden cuál fue el último sueño de Alberto qué le quedó por cumplir a Alberto yo creo que Alberto en este caso mi padre él alcanzó todo lo que él quería alcanzar eran cosas algunas difíciles pero yo creo que él se ha ido para arriba con su madre y con su padre satisfecho de lo que ha hecho la tierra yo creo que le ha querido mucho 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 Sevilla quizás no del todo pero Sevilla sabemos cómo es es muy gracia pero también se acuerda algunas veces de como yo digo de la guasa pero yo creo que la mayoría de la gente que ha querido a Alberto Gallardo se ha acordado se ha acordado de él se ha acordado de él y entonces él se ha ido muy satisfecho yo no creo que se haya quedado nada en el tintero sacó fue costario del señor fue capataz de su vieje durante muchos años de su hermandad tocó el martillo de la esperanza sacó el señor de las tres caídas de costalero en fin yo creo que sus mayores muchos años en la pastora de Cantillana muchos años perdona también que Cantillana Cantillana lo quieren mucho mucho antes de Cantillana muchos años señoras y señores aquí termina este programa especial en homenaje a Alberto Gallardo quiero darle las gracias a su hija Irene por construir el relato de su padre y quiero emplazarla a que en otra ocasión sea ella la que venga aquí para sentarnos a hablar de su semana santa antes de irme quiero adherirme a la petición popular y familiar de que el capataz Alberto Gallardo tenga una calle o la medalla de la ciudad de Sevilla hay veces que tenemos que acordarnos de nuestros antepasados hay veces que tenemos que hacer memoria y sobre todo dar gracias de que ha habido personas que han posibilitado que nuestra semana santa sea un poquito mejor y ese es el caso de Alberto gracias a él hoy podemos tener una semana santa con más verdad con más pellizco y sobre todo con más alma hace un año hacía lo mismo pedía una calle por bienvenido Pueyes Oliver y finalmente el ayuntamiento se la concedió ojalá ojalá pase lo mismo con Alberto señoras y señores hasta aquí llega este programa de al cielo concretamente con una primera parte donde el protagonista ha sido el hermano mayor del cachorro y con una segunda donde Alberto Gallardo ha vuelto a hablar ha vuelto a hablar a través de sus hijos a través de sus amigos y sobre todo a través de su alma que siempre 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 seguirá con nosotros sin nada más que añadir tengan la amabilidad de ser felices nos vemos el miércoles que viene a las 10 de la noche yo quien hubiera sido en Sevilla nadie un niño que estaba que era en la lucha que se metió en la lucha y ya está pero gracias a los veteranos que están en el cielo y a los capataces que también están en el cielo y a los jóvenes que están en la tierra me han ayudado tanto que yo me han obedecido tanto que Alberto Gallardo en Sevilla tiene un nombre que no se no se apagará nunca aunque tenga los ojos ya cerrados y en el cielo Alberto Gallardo seguirá siendo el capataz de Sevilla como me dice el maestro Alberto Gallardo capataz de capataz nos vemos en la lucha Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video